Los profesionales sanitarios dedican mucho tiempo e interés a las redes sociales en su vida laboral. Por ese motivo hemos querido contar con su experiencia organizando un focus group de médicos con diferentes perfiles para involucrarles en la creación de IPOC, la mayor comunidad para profesionales sanitarios en castellano, con el objetivo de conseguir una herramienta útil, práctica y funcional. En el profesional, LinkedIn, la más reciente estricta que hemos experimentado. Últimamente la que más usan es LinkedIn y luego para estar conectados con la comunidad. Cuento con cuatro redes, Facebook, Twitter y LinkedIn. Facebook, Twitter, prácticamente la usuaria personal. Profesionales que más utilizan es LinkedIn, aunque el importante ocurre en Twitter. Soy un usuario muy recipiente, con que yo vale unos años, me interesa por unos meses. Pero las redes sociales favorecen de verdad la relación entre profesionales de la salud. Hay relación entre los profesionales de la salud. Lo que nos falta es un punto de cuenta de todos los que nos dedicamos a hacer lo mismo, que es mejorar la salud de las personas. Hombre, no consigue comunicar claramente nuestro colectivo. Twitter es muy, muy, muy libre. Las relaciones están con médicos, médicos, como profesionales sanitarios. Los profesionales médicos, enfermeros, por ejemplo, afuera yo creo que están un poco más separados. Los profesionales que sí que tienen un interés común en Twitter encuentran una relación y que ven una relación, digamos, como la relación que más está empleando ahora. Tener un ángel de ese estilo, solo para profesionales hombres y unos contactos mucho más interesantes. Después de probar la nueva herramienta, nos contaron sus primeras impresiones sobre Hipoc. El tipo que más me ha dado la atención es, claro, el entorno profesional. La herramienta tiene un problema muy grande en el tema de los contenidos. Quizás llegue a rellenar el poco. Necesitamos los médicos para poder rellenarnos. Los contras del tema del número de legislador, que no actualiza su función. Claro, no tiene dificultad a la hora de hacer. Pero también todo eso puede hacer que la gente, si sabe que dentro algo puede realmente ser de utilidad, pues puede hacer que la gente pueda participar. Falta conocer cuál es el básico de la herramienta más difícil de usar. Nosotros tenemos que hacer que sea útil, ¿no? De dotarlo de contenido y de imprimirle dinámico. El poner un punto de encuentro para profesionales de los trabajadores parece muy buena idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!